El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica dio a conocer el comportamiento cantonal durante la semana epidemiológica 8, del 20 al 26 de febrero. El Cantón de San José, Alajuelita, Heredia y dos de la zona sur como son Cotobrus y Buenos Aires acumularon el 27.1% del total de casos nuevos, 2.856 casos de 10.584 registrados. Del total de casos reportados, 9 cantones registran el 39.0% de los casos nuevos. En esta lista aparece Cotobrus en la cuarta posición, que pasó de 204 a 396 de la semana 7 a la semana 8. En la quinta posición está Buenos Aires, que pasó de 198 en la semana 7 a 378 en la semana 8. En el caso de la tasa de contagio, bajó a menos de un 1% en todos los cantones de la región Brunca. Aquí los datos. Pérez Celedón en la semana 7 tenía 0.86 y bajó a 0.81 en la semana 8. Buenos Aires pasó de 0.99 en la semana 7 a 0.91 en la semana 8. Osa también bajó de 0.86 a 0.80. Golfito tuvo un leve incremento de 0.76 a 0.82. Cotobrus bajó de 0.92 a 0.90. Y corredores tuvo un leve crecimiento de 0.85 a 0.87. El Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica, a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud.